Se dice It's hard to overstate my satisfaction Aperture science Que asco de juego El effort dance es una farsa No vean este video Es una mierda Y bueno gente De aquí es mi amigo el DAVE Con otro video trayéndoles Pues Esta cosa horrible, asquerosa, mentirosa Fea, estúpida, fea Otra vez fea, triplemente fea Del Let for Day 3 Supuestamente La pagina esta Oficial de verga Tengo un BMAX Traía En 22 pinches días El puto trailer del juego Lo que el trailer Es una pinche canción de verga Que verga de canción Tan fea Pero bueno Este video lo hago porque Quiero que sepa el que hizo Este puto video de verga De la cancioncita de coñones Con la puta video grabadora O lo que sea eso De los 80 Que se meta Algo por entre el trasero Y deje de decir mentiras Que Ay El Let for Day va a salir mañana porque Que es esto Ah Y que igual me van a llamar Que cojones Que mentira tan grande la de esta cancion El Let for Day 3 Ay 22 días Y que perdí 22 días de mi vida Con este puto video de Perga Una pinche canción Con la. Merda de esta. Yo que? Boa saber Este video solo era para eso Decir Que la Fordead es una pinche farsa De cojones Así que Los que decían Ay la Fordead me encanta Va a salir el 3 mañana Pura mierda Lo que salió fue Una pinche canción de cojones Y que mierda Estoy reviento mi computador Porque no va a haber de puta internet este de cojones Vaya abrió Puta perra Bueno es el video solo era para eso Para deciros Que Let Fordead 3 Es una farsa de cojones Y bueno gente esto ha sido todo Espero que les haya gustado Comenten y suscribanse a mi canal Y al de BMAX1907 Que me ahogo coño Bueno este es el BMAX El Facebook del BMAX La 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 Así que me lo pela Adiós hijos puta No es pero no es el fin del reino Pero si es que me lo pela